El Instituto Nacional de Migración emite alerta migratoria para impedir que Diego M, presunto feminicida de Jessica González, salga del país. La Fiscalía de Michoacán ofrece una recompensa de un millón de pesos a quien proporciona información que permita la localización y aprehensión de este joven. Las denuncias pueden comunicarse al número que aparece en su pantalla, 800-890. Ni yo lo alcancé a leer, Félix. Y me lo quitaron, ahí va, 800-890-8106. Ahí está. Sobre el feminicidio de Alondra, el papá de José N., el agresor, sabía la ubicación del cuerpo de la joven de 20 años. En la audiencia de este martes también detallaron que el hombre fue quien recibió a los agentes de la Fiscalía de Coahuila para retirar el cadáver del lugar. Detallaron que el presunto responsable del crimen y Alondra tenía una relación cercana desde hacía seis meses.